MANIIIIIIII MANIIIIIIIIII CHA MANIIIIIIII PASO A PASOorum PASO A PASO BAJO EL ESCALON NO TE PUEDE EL SOL Poco a poco paso el ecuador YO QUIERO BESARTE Donde nace la quebrada En esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos Pa' centro, pa' dentro Y en esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos Pa' centro, pa' centro Pa' centro, pa' centro, pa' centro Pa' centro, pa' centro, pa' centro Pa' centro, pa' centro, pa' centro Si tu quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo La mue, la muevo Si tu quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo Si tu quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo Ahí, donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos, pa'l centro y pa' adentro Ahí, donde nace la quebrada, ahí Canto que me la soñaba, y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Me la soñaba, y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Me la soñaba, me la soñaba, paso a paso bajo el escalón A tu hijo te pega el sol, poco a poco paso el ecuador Y yo quiero besarte ¡Ay! ¡Estoy! ¡Suscríbete al canal!